Señor, levantamos nuestras manos Tu presencia está en medio de nosotros Tú eres un Dios real Tú que habitas en las alabanzas de Tu pueblo Tú que habitas en la adoración de Tu pueblo Levantamos nuestras manos Tu presencia está aquí, Jesús Podemos sentirla Te mueves en nuestros medios Tú eres real Podemos sentir esa presencia maravillosa Esa presencia gloriosa Levante una oración en lenguas Todos, los 20.000 personas que estamos acá Le empiezan a adorar en lenguas Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo Levante y empiece Dios Señor Lléname con Tu Espíritu Le empiezan a adorar en lenguas Le empiezan a adorar en lenguas Gracias, levante su voz Active, agite la atmósfera Agite los cielos Orando en lenguas Agite los cielos para que los cielos abran milagros Abra milagros Agite los cielos abran milagros Y ahora va a ser abacate Fluye ahí, ya Aleluya Aleluya, adora No vean la gente Adora tú Adora tú Déjate, olvídate de los músicos Usted vino a tener un encuentro con Dios Él no vino a ver seres humanos O estrellas O celebridades Te vino a adorar al Dios vivo Te vino a buscar un encuentro Toscano Santreira Abre los cielos Toscano Abre los cielos Ven con Tuano O me fallono Abre los cielos ¡Gracias por ver el video! Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia. Santo Espíritu, Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia. Santo Espíritu, Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia. Santo Espíritu, Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia. Santo Espíritu, Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia. ¡Gracias! 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 Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia, se respira, irrumpenos, 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 irrumpenos. Irumpenos, irrumpenos, 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 irrumpenos. Santo Espíritu, Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia, Santo Espíritu, Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, abre los cielos, ven con tu presencia, Santo Espíritu. Todo el pueblo levanta esa mano y dígale, Padre, abre los cielos sobre México. Así lo recibimos y lo creemos. Amén. 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 Amén.